Macorina La gente se alborotaba Ha empezado la charanga Macorina con su truquito Hizo la tierra a temblar Macorina con su truquito Hizo la tierra a temblar Bartolo que no es cayuco Ha sorprendido con su truco Bartolo que no es cayuco Ha sorprendido con su truco Macorina estaba confusa Al ver lo que sucedía Macorina estaba confusa Al ver lo que sucedía Y a Bartolo fue a buscar Para hablarle en la cocina Y a Bartolo fue a buscar Para hablarle en la cocina Allí tiraron las ollas También rompieron los platos Allí tiraron las ollas También rompieron los platos La charanga se ha formado Aguirazos y flautazos La charanga se ha formado Aguirazos y flautazos Que baile Macorina subido Que toca y abatono la flauta Que baile Macorina subido Que toca y abatono la flauta Que baile Macorina subido Que toca y abatono la flauta Que baile Macorina subido Que toca y abatono la flauta ¡Gracias! Que baile Marcorina Subiro Que toque Llamar Tolo en la flauta Que baile Marcorina Subiro Que toque Llamar Tolo en la flauta ¡Gracias!